Hola, nosotros cuatro nos presentamos a los alumnos del equipo de primaria del Colegio de la Señora del Rosario de Pueblo Nuevo del Guariano. Este año, mediante una votación, hemos decidido participar en un proyecto educativo llamado Chino de Emprendes para fomentar nuestra cultura emprendedora. ¿Sabes qué se nos puede dar con la acción? Pues a nosotros que vimos uno de ellos nos surgió la misma duda y este fue el punto de partida de este gran proyecto. Entre todos, decidimos investigar sobre lugares, monumentos o intereses turísticos de nuestro pueblo para darlo a conocer. Con toda esta información, hemos creado una aplicación para realizar rutas virtuales guiadas por nuestro pueblo y fomentar el turismo y la cultura. Y a la misma vez, recaudar dinero para nuestra excursión de fin de curso el año que viene. Ya que, cada vez, ya que cada vez que alguien se descarga nuestra aplicación, no hay esto, nos habrá donado un árbitro. Cuando nos venga el montonito de nuestra ruta, se encontrará con un código QR instalado en cada momento en lugares de interés de nuestra ruta. Entonces, escaneará con su móvil o tablet, el código QR y apareceremos nosotros en un vídeo explicando cada uno de estos sitios. Para ello, en este año, tenemos que descargar nuestra aplicación. Octor, ¿ha venido nosotros a construirlo de nada? ¡Adiós!